perro panzón ok amigos vamos a ver unos cuantos vídeos el día de hoy por cierto si eres nuevo por aquí y te gusta el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte es completamente gratis y ayudan muchísimo a crear más contenido como este ojo re enojado amigo nadie yo cuando pierdo un jueguito amigo estoy enojado el perrito bueno él también es humilde no tipo le gusta ir a la antigua tipo escribiendo con su propia mano no y así pues si no está bien está bien no que bonito el men ahí re perdido tipo yo que men yo que amigo que ganas de tener uno así men son tan bonitos hermano cuál de los dos es un gato egipcio la verdad que está complicada la respuesta yo no la sé a lo mejor ustedes si la saben digan en los comentarios no hay que llamar a los de para que ellos no 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 Pero bueno. ¡A la Mir! Amigo. No me la... No, pero que se le atraía a Zeus contra ese lugar, hermano. No, de verdad. Como cinco rayos seguidos, hermano. What the fuck. Luego vi mi amigo que juega a Rock Lee y juega a Fortnite. ¡Ojo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Bueno, a ver, es tremendo clip, hermano, ¿eh? Pero ya te digo yo de que no sé cómo carajo hizo eso. Tipo, ¿what the fuck, amigo? ¡Verga! ¡No! ¡Qué asco, man! ¡No! ¡Purecito! ¡Purecito! ¡Ah, bueno, amigo! ¡El men... Este hombre... Este hombre es un genio, amigo. What the fuck. Tremenda solución se inventó, ¿eh? No, increíble, hermano. Increíble. Es su panza, amigo. ¡Perro panzón! No, amigo. Son tan lindos cuando tienen tremenda pancita, amigo. Es como, no sé, muy tierno, hermano. No, amigo. ¡Perga! ¡No! ¡Qué mala suerte, hermano! ¡No! ¡No, amigo! ¿Qué es esa cosita? ¿Qué pedacito, amigo? Ese gatito. ¿What the fuck? Mi perro, motivo. Paso vergüenza cuando ladra. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? Amigo. Motivo. Paso vergüenza cuando ladra. Perro fallado, hermano. No, amigo. Es como el pato Donald que no puede hablar bien, amigo. What the fuck, pobre perrito. ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¡No! ¿Ves? ¿Una semana? Confiaba en ti. ¡Y me dejaste a mi suerte! Verga. Verga, ven. Lo peor es que suena muy dramático, ¿no? Pero es que si se siente así, ven. Si se siente feo, ¿eh? Si se siente feo, hermano. Yo vi en Agustín después de que mi jefe gringo me dijera Eres fuego o sol de una playa frente a toda la oficina. Ok, amigo. Ok. Bueno. Los que entendieron, entendieron, ¿no? Tipo. Pendejo, amigo. ¿Cómo se movía, amigo, el lorito? En plan, la revivía. No, amigo, no me lo puedo creer. Acabo de encontrar... Acabo de encontrar el clip que acabamos de ver en la recopilación de clips de hace un rato, amigo. Esto es increíble. No, pobre chica, hermano. De verdad, ¿eh? De verdad. Nunca hay que confiarse de las llamas, hermano. O alpacas. ¿Puedes elegir dinero o felicidad? Sleep. Bueno, yo también, de hecho, ¿eh? Yo también, si te soy sincero. Amigo, esto es... Literalmente parece la entrada al cielo, amigo. Tipo, ahí te encuentras a Diosito, hermano. What the fuck? Bueno, a ver, el niño... Amigos, hizo una muy buena salvada el niño, ¿eh? Tipo, pudo haber terminado mal, en plan de no sé, no saber qué decir. Pero la salvó bien, la salvó bien, la verdad. Y adelante con el número, por favor. Es 3, 2, 1. Buenas tardes, estamos vivos en televisión ahora mismo con una investigación sobre llamadores. Tenemos a la FBI en la línea. Están traciendo este número de teléfono mientras hablamos. Señor, ¿qué es tu nombre? No. Amigo, la chica tenía tremenda voz de presentadora de TV, amigo. Y lo re asustaba a estos tipos que te llaman para estafarte, hermano. Increíble. Ah, la verga, qué buen lanzamiento, hermano. Oye, qué buen cálculo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? Y brilla. ¿Qué verga? ¿Qué es gamer, amigo? What the fuck? Ay, no, men. Dios, men. ¿Por qué me gustan esas cosas, men? ¿Por qué me dan risa, hermano? No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Amigo. Amigo, este ven controla el juego con la música, hermano. What the fuck? Amigos, si quieren ver más contenido, les dejo aquí en la pantalla mis otros canales. Y no olviden seguirme en mis demás redes sociales. Un abrazo. Adiós.